Vamos a empezar con lo nuevo Brinda, brinda, la reina sonidera de ver Disco nuevo Yep, 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 yep Vamos a dar Así Venga misa pues habla Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo exclusivo más Ya nos acompaña desde Puebla Esta noche la reina sonidera Brinda TV Vamos a hablar Suéltale mi uva Vamos a hablar Así Venga el sabor Dicen sin tocables Tengo llegado Roxy Maronela Gobi La plaquita Pequechina Nelly Siempre contigo de corazón Toche Cumbia 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 Fantoche Así empezamos Vamos a bailar la cumbia Y este es el estilo y el sabor Ya llegó el chamaco Todos los sureños 13 Para Yorri Hasta Brooklyn, Nueva York Venga el sabor Canalitos 26 Toda la vida Pago Villano, Pizzi El Zurich Pizzi 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 Unda le sabor Judi Castillo Y las estrellas del éxito Malvin Zedilla Y las estrellas del éxito Vamos a ver Así empezamos Todos los villanos Vamos a ver ¡Venga, la acordeón! ¡Valvin Sevilla! ¡Venga, Nueva York! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vanamaria Juárez! ¡Juve! ¡Ale Sofía! ¡Valvoche! ¡Y todas las dos mil diecinueve! ¡Vla Huichas, la mole! ¡Azla! ¡Vanamaria Juárez! ¡Vamos a ver! ¡Y esto es para que lo baile! ¡Venga, Dios! Niños de la noche, Santa Cruz, Blanco, Quimpy, Blanco, Sonny, El Mejín, Suburay, Poque. Que nadie se meta, compadre, que nadie se meta. La Princesa María, la que representa a las estrellas de la noche. Así es. Venga, su voz. Todas las unas en Caja Guatepec, Zitlala, Mayacín de Fagi, Fantástico, Valverino, Traviesito, Blanco, y todos los villanos. ¡Fan, coque! ¡Fan, coque! ¡Fan, coque! ¡Samor! Bueno, amigos, vamos a poner un tema y viene el grupo Quimpy, porque no se puede controlar, no se puede controlar.